Antes de aprender a lijar, Rodrigo estudió en un centro ordinario hasta segundo de la ESO. Me trataron mal, no me gustó, porque los chicos se metían, las jefas tú también, por eso vine a este cole, porque me gustan más. Rodrigo estaba muy frustrado, estaba siempre de mal humor, era un niño que estaba apático, no quería ir al instituto. Por eso sus padres optaron por cambiarle al San Juan de Dios, un centro privado de educación especial en Valladolid. Unas palabras que se me quedaron grabadas y que me dijo, mamá, es que aquí me tratan como una persona, me tienen en cuenta. Una de las claves es que dentro de esa ratio, que es una ratio de 4 o 5 alumnos, muy individualizada, pues el trato es muy personal. ¿En las nubes estás viendo? Sí. Aquí los alumnos con necesidades especiales se forman desde los 12 hasta los 21 años. Son todo lo contrario a un gueto, dicen, trabajan la inclusión. Vienen colegios de Valladolid o provincia y los alumnos con discapacidad intelectual, durante tres horas realizan una actividad con ellas en la que ejercen un rol de profesor. Para los padres es la opción óptima. La labor que hacen tanto profesorado como educadores, o sea, es que están exclusivamente para ellos. Así reciben el refuerzo necesario para desarrollar sus capacidades y salir al mundo laboral. Rodrigo lo tiene decidido. Me gustaría ser mayor carpintero. Con esa formación saldrá de este centro especial.